La escuela de posgrado de la Universidad Cesar Vallejo Filial Chiclayo siempre se ha preocupado por que sus estudiantes reciban una enseñanza de calidad, por ello se viene apostando por ponentes de talla internacional. En esta oportunidad llegó a nuestra ciudad el doctor José Luis Sauquillo Orozco, procedente de España, quien dictará la clase Negociación, Políticas y Construcción de Consensos. En estas clases estamos trabajando también mucho el tema de gobierno abierto, es decir, ese paradigma de la nueva gestión pública que trabaja de alguna forma la colaboración, la participación y la transparencia en torno a las nuevas tecnologías. El tema de los consensos en nuestro país muchas veces no tiene una verdadera repercusión y esto se debe a que las reuniones sostenidas entre autoridades y dirigentes de la sociedad civil no se dan a conocer a la población, porque muchas veces estas negociaciones se realizan a puerta cerrada, lo que genera una serie de suspicacias que muchas veces terminan afectando el desarrollo de nuestra nación. Todavía no se habla mucho de transparencia en las negociaciones, pero sí es importante que al menos todo lo que se acuerda en despachos por parte de los partidos políticos que coaligan, es importante que se informe a la ciudadanía. Esta es una de las duras labores que le espera el próximo presidente de la República de nuestro país para que la ciudadanía retome esa confianza en sus autoridades. Y diferenciar lo que es gobierno de coalición con pactos de gobierno. Gobiernos de coalición son el reparto de sillas en el Ejecutivo y pactos de gobierno son dar la confianza a un equipo de gobierno sin entrar en sillas de poder. Enfatizó que la política de coalición, es decir, de pacto entre personas, grupos sociales, entre otros, ayudan a fortalecer nuestra democracia a fin de poder lograr un fin común, como es de ser uno de los países líderes en Latinoamérica. Gracias.